Al ser viernes está ya con nosotros por aquí Magic Néstor, muy buenas. Hola, Mireia. Pero bueno, Magic Néstor, ha venido él y su voz, ¿dónde se ha quedado? Mi voz pitufa se ha quedado en casa. Estás hoy un poco tocadito, ¿qué habrás hecho por ahí? Nada, nada malo. ¿Nada malo? ¿Alguna corriente? ¿De aire? Sí. O sea, vamos a ver. No hay día acondicionado, que nunca me han afectado y hoy parece que sí. Me cachis en la mano. Bueno, pues nada, con esa vocecilla tendremos que hacer hoy el juego. Yo te ayudo si quieres en lo que pueda. Vale, perfecto, perfecto. Y veo que has traído eso, tu tapete y tu baraja, no sé en qué va a consistir hoy, aunque algo me dijiste de apostar y tal, y de hecho yo he traído alguna cosilla, pues sí, te hace falta. Pero no sé si hará falta. Sí, va a hacer falta, seguro. Y antes, si me dejas, y si no también, voy a mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo y beso a Lourdes, que fue su cumpleaños el lunes, y este lunes que viene se enfrenta a una cosilla personal que te salga todo bien. Para allí tienes que mirar eso. Sí, cuando te lo hemos señalado este y yo, al final la te has dado cuenta. Sí, al final cuando todos me hacen así. Bueno, un fuerte abrazo, Lourdes, y que va a salir todo bien, estate contenta y ya iré a verte y a tocarte las narices. Bueno, así un poquito en tono. Y un fuerte abrazo también y un fuerte beso a Conchi, que ya te estás tardando en volver recuperada ya la tienda, que esas andan desbandadas las tres ahí, ¿eh? Venga. Bueno, con amenazas y todo. Bueno, vale, vamos al lío y a dedicar este efecto, truco iba a decir, a estas dos chicas. Lourdes y Conchi. Vamos allá. Tú adelantabas lo de apuestas. Sí, me dijiste, tiene algo que ver con las apuestas. Sí, además, lo voy a hilar luego a la propuesta cinéfila de visionado casero. Vale. Muy bien. Y entonces, ¿en qué consiste? Bien, dicha película, el germen de la película es las apuestas. Las apuestas y, bueno, el mundo del juego. Sí. Y eso vamos a hacer un poco aquí. Para empezar, diré, bueno, tú seguro que lo sabes también, Mireia. Mira, los juegos más importantes, aunque no te salgan igual quizás ahora, más importantes internacionalmente, ¿cuáles crees que son? ¿Los juegos de cartas? Bueno, sí, sí. O sea, los juegos internacionales, pues, no sé. Sí, de apostar. Estamos aquí, diría el póker, pero vamos, porque está un poco en bandeja. Antes te diré yo el blackjack también. Sí. El blackjack, bueno, es parecidísimo a las siete y media. No sé si tú controlas, pero vamos. A las siete y media, sí. Sí, el blackjack no tanto. Eso. Y luego está el... El bridge. Bueno, el póker, que has dicho tú, el póker también has dicho tú. Y luego el bridge. Vale. El bridge que... Bueno, el póker también voy a aclarar varias cosas. En el blackjack, un black... Es que con la voz se me va el santo haciendo. Un blackjack bueno, una jugada de blackjack buena y directa, sería un as y una jota. Sumar 21 es lo que... Blackjack 21 hay una película que se llama... Un as y una jota. Exactamente. Sacar esa jugada, dicen que hay una probabilidad entre 50. Eso es lo que dicen. Yo no sé si será cierto. Las estadísticas así lo mandan. En un póker, sacar una escalera de color real, que es bueno, de 10 j, dama, rey y as del mismo palo, dicen que hay una posibilidad entre 649.000 y pico. Ya es más complicado. Bueno, complicadito. En las películas vemos que sale mucho, pero... Porque son películas, lógicamente, y buscan que salga. Son películas o son tramposos. Puede ser. Pero bueno, yo también lo creo que es bueno. Bueno, algo de trampa habrá por aquí. Algo quizás sí. Y en el bridge, que el bridge seguro que ni conoces nada. Me suena el nombre, pero no sé cómo se juega. El bridge, bueno, más o menos a grosso modo que me enseñó a decirlo Miguel. Muy bien, muy bien. Eso. Diré que, bueno, se juega entre cuatro jugadores, 13 cartas, la baraja de póker se usa, 13 cartas. Y, por ejemplo, si tú sales y echas el 4 de picas, yo tendría que seguir con el 5, el siguiente con el 6. ¿De picas también? Sí, de picas. De picas. Y si no lo tienes, ¿pasas? Se pasa, creo, no lo sé. Es que tampoco se juega mucho. Pero hay que seguir la escalera, ¿no? Me he instruido para este juego. Hay que seguir un poquito la escalera. Eso. Y sacar un palo entero, dicen que hay una posibilidad, entre 5 millones. Hombre, que si estén cuatro jugadores en la mesa y yo empiece con el 3 de picas y me sigue al 4, y me sigue al 5, el 6, así. Pero sí, efectivamente. Eso tiene que ser bastante complicado. Yo imagino, digo, que no lo sé. Igual, cuando se llegue al rey, se podrá seguir con el A, el 2, me imagino, pero cíclico. Eso. Pero, y bueno, vamos a ello. Bueno, y después de estas pinceladas de juegos de cartas de póker, cartas de la baraja de póker, que las has mareado mientras bastante, además. Sí, bueno, esto quiero que, seguro que se ha visto, es igual como quede. Tú ahora, coge una carta, la que quieras. Voy a coger, esta por aquí. Sí, cógela, cógela, incluso, bueno, yo me voy a tapar, sí, yo miro para otro lado. Y le enseño a la gente, ¿no? Sí, sí. Es esta de aquí, bueno, la ven. Me tapo con las cartas, así. Yo he visto a Néstor que se tapaba, creo que no la he visto. Pero bueno, en cualquier caso, es esta. Bueno, es verdad, te estará enfocando a ti. Sí, 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 quita la telina y peña. Perfecto. Ahora, ¿la recuerdas y la ponla donde quieras? Vale, la voy a poner aquí, aquí. La voy a enseñar, ¿eh? Claramente, no la he cambiado. Bueno, yo no miro, pero... Es esa, 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 esa. Sí, 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 es esa. A ver, esto ahí, la dejamos ahí, entre todas las cartas. Vale, la dejas ahí. Tú la has puesto bastante arriba. Arriba, sí. Da igual, da igual. La dejamos ahí. Sí, bueno, tal vez se vea por ahí, no sé. Bueno, no sé, anda por ahí. Sí, no la veo ahora, pero está ahí, sí. Y en estas condiciones ya es difícil encontrar la carta. ¿De qué manera encontrarla? Me refiero... Claro, si yo cojo la baraja, doy la vuelta, la busco, la van a encontrar seguro. Sí, me refiero a qué probabilidades de encontrarla realmente hay. 52. Muy bien, muy bien, Miriam. Ahí quería llegar yo, eso, sí, una probabilidad entre 52, exacto. De un 52, exacto. Pues vamos a probar algo, el mundo de las apuestas. Yo ahí no sé, no sé, igual, a ver, sí, así, vamos a dividir más o menos así, hay más o menos la mitad en uno menos, pero tú, la hora de apostar, yo sé que no quieres jugarte el dinero y has caído algo que... Sí, sí, como me dijiste que iba a dar apuestas y una vez mencioné que tenía una ficha yo de mentira en casa. Sí, bueno, de mentira, en su día valía. Sí, bueno, se nos caducó, se nos caducó. Es como una ficha falsa de póker. Pero bueno, yo que soy muy malo voy a... Entonces la he traído y tú la vas a incluir en el juego. Pone dos euros. Pone dos euros con un asterisco y el asterisco te dice que son dos euros para gastarlo determinada... Bueno, bueno, pero aquí igual decimos que jugamos de verdad dos euros. Venga, me apuesto estos dos euros falsos ahí, pero vamos, así, a lo loco. A lo loco. Yo no he hablado contigo antes y te he dicho día cual... No, hasta aquí sabía, hasta aquí iba de apuestas la cosa. Y encima yo es que no tengo ni idea dónde está la carta. Intuyo que quieres que la coloque donde quede o yo que está. Sí, tú a cuál apostarías. No tengo ni idea, pero la pondría en este por ponerla en el 9. Mira, Miriam, digamos que apuesta... Este es más pequeñito, o sea, confía en el azar. Sí. Vamos a retirar este, lo dejo por ahí. Venga, fuera. Bueno, lo dejo por ahí para que no moleste. Sí, no molesta ahí donde lo has puesto. Ah, vale, perdón. Vale. La ficha... Vamos a hacer otra cosa. Ah, y yo sigo apostando. Sí. Vale. Voy a separar así en dos montones. No sé si es par o impar el montón que he cortado. Bueno, yo esto lo estoy haciendo confiando plenamente en el azar, como comprender en... Porque no tengo ni idea de dónde anda. Era impar porque empezaba aquí y acababa aquí. ¿Tú ahora dónde apostarías? Aquí mismo. Ahí, mira. Muy bien, Mireia. Vamos, voy a hacer lo mismo. ¿Y estas no las retiras ahí con sus compañeras? No, no las voy a retirar. Ahora verás por qué. Vale. Muy bien, muy bien visto ahí. Una observación. ¿Tú ahora dónde apostarías? Vamos a cambiar aquí. Ahí. Lo dejamos ahí, ¿vale? Yo sigo dividiendo, de hecho. Da igual, da igual. No le des más vuelta. No, 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 yo ya estoy más perdida que un pulpo en un garaje. Dime. Que yo sigo dividiendo. Da igual como quede esto. Vale. Tú has seguido dividiendo. Y he dividido ahora en este montón, ya te has dado cuenta. Sí, que estaba previamente descartado. Porque tú has elegido este y yo ya... Y voy a hacer otros dos montones. Y para que no sea muy así. Ha quedado una carta ahí, pero tú has apostado aquí. Sí, yo hace un rato que he dejado ya aquí mi apuesta. Has apostado contra el mago porque yo he seguido... Sí, tú has seguido haciendo de tu carta un salario. ¿Cuál era tu carta? Ocho de rombos. Y giremos esta y es el ocho de rombo. O sea, ¿quieres decir que me apuesta? Los pierdo, vaya. Pues lo siento, algún día me tendrás que pagar algo con dos euricos. Pues dos euricos y un asterisco. Bueno. Ya veré yo cómo lo... El asterisco, que es un punto sin peinarse, ¿no? Sí, sí, un punto... Sin domina. Claro, pero me has dejado un poquito de eso fuera de juego. Tú has apostado aquí, mira. Vamos a recapitular que yo al principio dije las probabilidades de esas jugadas que realmente en la tele salen, pero son imposibles. Sí. O sea, son imposibles si no es mago. Porque miren, miren, miren aquí, mira, mira ya. Si eres mago, puedes sacar un perfecto blackjack. Oh, J-A-S-21 que decías que sumaban. Exacto. Tú has apostado, no eres tonta tampoco, has apostado a una completa escalera de color real. En este caso, de las picas, ¿no? Y de picas, ¿no? De picas, que es la más bonita. La más televisiva, cinéfila. Sí, sí. Y lo más difícil aún. Y todo el palo. Bueno, sí, una escalera de color gigante. O sea, en Bridge, la jugada perfecta. Escalera triple... Como tú quieras. Yo veamos escalera y no es una escalera, es un palo entero, ¿no? Eso, un palo entero. De corazones, además. Oh, fíjate tú. Como has hilado ahí con la ficha de póker las tres jugadas más complicadas de sacar. Con lo cual no has perdido tampoco porque has apostado a una escalera de color real. Hombre, he apostado a dos escaleras de color de picas sin saberlo. Sin saberlo. O sea, esto ha sido una apuesta a ciegas, pero... En los juegos de Magic Néstor nadie pierde. Muy bien, Néstor. Bueno, pues, juego... Además, te agradecemos un poco la ilustración acerca de estos juegos de baraja de póker que no conocía yo, por lo menos. Seguro que haya mucha gente que le ha interesado. No solo a ti. Si quieren aprender más, pues que se vayan metiendo en el mundillo del juego de cartas con responsabilidad. Sí, no juegos online, que eso es peligroso. No, también lo sabe, no, no, también lo sabe, pero siempre con responsabilidad. Ahí, mira, ahí, el esterisco lo voy a utilizar para eso, para poner... Perfecto. Jueguen, pero con responsabilidad. Bueno, pues, recogemos la baraja. Yo soy mucho de recoger, ya ves, aquí, pim, pam, un momentico. Y hablamos de cine. Decías que una de las alternativas que nos traes hoy cinematográficas va a tener que ver con el mundo de las apuestas. Sí, vamos a ella, pues. Bueno, si quieres empezamos con ella. Se llama El caso... El caso es Levin. El caso es Levin. Y, como dices, es de las que puede ver la gente a través del DVD ya cogiendo la copia porque no... Del 2006. No es que sea un estreno. Está ya en la cartelera desde hace tiempo. Es de 2006, como dices. Y vamos a escuchar el tráiler que yo nada más escucharlo ya es que oigo a Ramón Langa, que es el doblador de grandes actores. Pero sobre todo, sobre todo, de Don Bruce Willis. Y es que oigo a Ramón Langa y yo no sabría yo oír a Bruce Willis con su voz. Yo creo que me faltaría algo. No, bueno, ahí vamos con el tráiler de El caso es Levin. Ale. Es un asunto complicado. Hay que buscar buenos profesionales y que no puedan ser reconocidos. Dame la cartera. ¿Me estás atracando? Estos asuntos empiezan así. ¿Quién es Good Cat? Alguien que cuando aparece, muere gente. ¿Qué andas buscando? Es nuestro hombre, Nick Fisher. ¿Quién es un pringado? El boss quiere verte. ¿Quién es el boss? Lo sabes de sobra. ¿Qué te ha pasado en la nariz? Es una larga historia. Ya va siendo hora de que me la cuentes. Bueno, hay un tío al que llaman El Boss. Perdone, ¿quién es usted? Soy El Boss. Tiene al tío equivocado. ¿Equivocado para qué? Para lo que quisiera verme. ¿Sabes para qué quería verte? No. Pues, ¿cómo sabes que me equivoco? Y enfrente vive la competencia. Le llaman El Rabino. ¿Por qué le llaman Rabino? Porque es Rabino. Slomo quiere verte. No conozco a ningún Slomo. ¿Cómo justifica ser Rabino y también Gangster? Matarte antes de que me mates sería un error. Un error. ¿Dónde está mi dinero? No soy Nick Fisher. ¿Quién coño eres? Solo un tío que estaba en el lugar equivocado. Te estoy pagando para que mates a alguien. Soy un asesino perfecto. No se preocupe. Voy a matar a alguien. He pensado que si sigues vivo cuando vuelva del trabajo, tal vez podríamos ir a cenar. Ahí decía yo que se escuchaba la voz de Ramón Langa, interpreta a Bruce Willis, pero vemos también a Morgan Freeman, Lucy Liu, bueno, el prota, Josh Hartner. ¿Por qué destaca esta película? Ben Kingsley. Sí, también. Stanley, como se... Tucci se ha pedido. Bueno, va, eso que ya hemos visto, de mafiosos un poquito. Sí, que me ha dicho Mireia que ya no lo ha visto. O sea, no lo he visto, el caso es Levin, ¿no? La verdad. Y va de esos dos mafiosos, el cabino, el jefe, cómo... Bueno, el protagonista claramente es Josh Hartnett y decían que no lo hacía tan mal en esta peli. Ese chavalito que veíamos ahí. Sí, sí. Y Bruce Willis, bueno, es un... Bueno, iba a decir secundario. Igual no se le puede llamar en esta película así, pero bueno. Bueno, igual es de estas películas corales, ¿no? Que tiene un gran protagonista, pero luego tiene otros tantos que también tienen su importancia en la trama. Sí, es del escocés... La chica de al lado. La chica de al lado. Es del escocés Michael McWiggan. Bueno, igual lo he dicho de pena, pero... Y cuéntanos un poco la trama para hacer un saber. Es de que el tipo protagonista, o sea, Josh Hartnett, en teoría se ha quedado sin novia, sin empleo y sin vivienda. Y va al apartamento de un colega que se llama Nick Fisher. A partir de ahí, todo el mundo le confunde con Nick Fisher y se lía una increíble. O sea, el colega que le presta o del que hace uso del apartamento tenía problemitas y le iban siguiendo. Ahí le has dado, ahí le has dado. Y a él, de repente, paga el pato de ese colega. Sí, y bueno, esto, igual debería no decirlo, pero lo voy a decir. No es spoiler total. No, no es spoiler. Hay sorpresa total en la película. Sí, o sea, que merece la pena. No es así un clásico de redo con afiosos por el medio. No, está muy bien, de verdad. Y lo tiene todo, tiene comedia, tiene drama, tiene acción, por supuesto, tiene romance, es que lo tiene todo. Y tiene sorpresa. Pues ahí está, el caso de Slevin es una propuesta para ver tranquilamente en casa en DVD. Otra opción es ir al cine, a un estreno que no sé si vendrá por nuestras salas o no, que también tiene toques de comedia, pero bueno, un poco de todo. Comedia, pero no al uso, porque es una especie de documental. Pero con este personaje, a comedia no falta. Viendo quién está al frente de ello, es obvio que toque de humor va a haber y de documental y de polémica. Es una película escrita, dirigida, protagonizada por Michael Moore, que además de todo ello, de escritor, de director, actor, pues ya sabemos que es polémico, documentalista. El título. El título. ¿Qué conquistó? No, ¿qué invadimos ahora? ¿Qué invadimos ahora? ¿Qué invadimos ahora? Bueno, tiene mucho que ver esta pregunta que lanzan en el título, porque va de eso un poco, de a dónde voy yo a cogerme lo que me interesa para otro país. Lo vamos a ver un poquito en el tráiler y la comentas. Última vez que alguien lo vio. Pero cuando su nación necesita ayuda. El arma secreta de América. Es lo único que puede salvarles. ¿He invadido vuestro país? No. ¿Para robarte esta gran idea? Increíble. Es el gran concurso de ver quién la tiene más grande. Me flipa esto. Sí. Le pondría ketchup a todo. Eso no es sano. Su misión, invadir países cuyos nombres apenas puede pronunciar. Coger las cosas que necesita de ellos y llevárselas a América. Papá, ¿vamos a un restaurante? Sí, papá. No hay dinero. Excelente día. Me mandé a mamá de boar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Sí, es un poco entrecomillado. Sí, es para buscar soluciones a los problemas internos de Estados Unidos. A problemas importantes de Estados Unidos. Sí, importantes y como siempre satirizando a Inmura a su propio país. Vamos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te ha llamado así especialmente la atención esta? Ve, porque esta película, o sea, te guste o lo que te guste, por lo menos te va a entretener, estoy seguro. O sea, después de sus películas, sus documentales más famosos son Bowling for Columbine. Sí, por ahí tiene un Oscar, por ese en concreto. Sí, sí, sí. Y Fahrenheit 9-11, que bueno, todo el mundo supongo sabe de qué van. Pero este es un poco en tono, tú lo decías al principio, además me parece más divertido, dicen, y bueno. Sí, en las que mencionas hace un poco crítica, siempre hacen esa crítica por la que ganó el Oscar, pues hace mención a la presencia de las armas ahí en Estados Unidos. Sí, siempre es sarcástico, pero en esta quizá un poco más dicen, ¿eh? Y en Fahrenheit también a la administración de los Estados Unidos. Sí, bueno, y a los rollos que, según él, parece que lo demuestra, hay entre familia de Bush, Arabia Saudí, Bin Laden, todo eso. Bueno, pues este hombre sigue con el espíritu creativo y sigue intentando dar que hablar y dar que pensar a toda la población y lo hace esta vez con que invadimos ahora. Tengo que decir para los magos que lo vean que, bueno, nos recuerda a Lennar Green. Es un mago. Sí, Lennar Green es un mago sueco y se parece, es que a mí me parece clavado. Sí, sí, o sea, oye, Roger iba a decir yo. Este Michael Murt, ¿te recuerda? Sí, a Lennar Green. Lennar Green. Ay, no, no os lo he, no os lo he mandado para mostrar la imagen partida. Me imagino que Esti estará buscándolo en Google, sabemos que Google tiene todas las respuestas. ¿Y te recuerda físicamente o también hay algo que te hace...? No, físicamente, igual ahora si lo vemos me decís que no, pero sí, se parece. ¿De dónde has dicho que era el mago? Sueco. Sueco. A ver si nos ha dicho Sueco y en la red aparece... Carto mago. De una forma sencilla, porque claro, lo está buscando Esti sobre la marcha y si no aparece rápido, pues no lo vamos a poder ver. Dime su nombre, yo mientras lo busco aquí. Lennar. Lennar, un nombre muy... Dos Ns y... Lennar, a ver, dos Ns, Lennar. Y acabado en T. Sí, Lennar. Green, Green. Green, aquí aparece. Vale, yo lo voy viendo. Ah, mira, sí tiene un aire, a ver si lo pueden... Voy a poner una imagen suya, si la velocidad de los megas me lo permite. Yo creo que se ve ahí bien. Ahí lo estábamos viendo, sí, sí. ¡Michael Moore! Michael Moore, hecho mago, un mago que se hace el sueco, que no es que se lo haga, que es... Y es este, Lennar Green. Bueno, ahí están todas las imágenes, es que este ha sido así de rápido. Ahí está, la que he mostrado yo. Sí, sí, tiene un aire, ¿cierto? Podría confundirle seguramente... Este es mayor, aunque quizás no os lo parezca, pero es bastante mayor. Bueno, Michael Moore también, no sé si tiene 62 años, creo, pero... No, ya tendrá sus añitos, sí, sí, claro. Parece un crío por cómo toma la vida, pero... Sí, sí, por eso es, por cómo... Sí, pero vamos. Por los trabajos que realiza, pero sí, sí, está activo, pero ya el hombre tiene unos añitos. Bueno, pues con parecidos razonables, una mini sección que podríamos abrir aquí contigo, nos despedimos hoy, recupérate un poquito de esa voz. Ya, sí, sí, sí. Y mañana tengo una actuación, a ver si... Pues échate algún ayudante o algo que te diga algo. O lo hago en lenguaje de signos. Lenguaje para, eso es, de signos. Bueno, nos vemos aquí el viernes, espero también escucharte. Ya será junio, si no me equivoco. Cambiamos de mes. Mi mes. Llega el veranito, tu mes, porque cumples años ese mes, ¿verdad? Ahí nací, sí. Ahí naciste. También te contemplan unos cuantos, no tanto como al mur, pero... Bueno, bueno. Bueno, pues te felicitaremos en su día. De momento el viernes, te vemos por aquí. Of course. Y nada, y voy a recibir ahora a John que... No sé cómo traer a la garganta, que él estuvo ayer animando por eso en la Cesarre. Igual viene también tocadito como tú, no sé. Lo vamos a comprobar en breves segundos. Chico fuerte, chico fuerte. Gracias por venir. Vale, a ti. Y a ustedes también, lo que les digo, les espero en unos segundos, porque quitamos la mesa, el tapete y las cartas, y recibimos a John con esas buenas noticias. En cualquier caso, traiga o no traiga voz, buenas noticias. Tres puntos conseguidos ayer en la Cesarre. Aupa Glorioso.